Este domingo viví Tendencia. Muchos programas en un programa. Los famosos en entrevistas que te van a sorprender. Un espacio para la moda, la música, el cine y la tecnología. La actualidad, ella informe. El brillo del espectáculo. Tu programa, Tendencia. Con la conducción de Denise Dumas. Este domingo a las 7 de la tarde por Canal 9.